Sí, 11.50, buen momento para hacer unos sorrentinos con estofado. Impresionante sorrentinos con estofado que vamos a preparar acá, en vivo y en directo. Fíjate, arrancamos con el relleno, chicas. Arranquemos. Una buena cantidad de queso, yo te sugiero un queso tipo Mar de Plata, puede ser un queso como el de queso de máquina, queso tivo, algo por el estilo, ni muy fuerte, ni muy blandengue, un queso así de ese, con ese grado de amabilidad, jamoncito también. Permite una cucharadita de dinero por ahí, por favor. Es consciente de que nos está combinando a Arana y a Quinoa. Hoy estoy haciéndolo just for ustedes. Rico, rico, eh. Para ustedes, para ustedes y nada más que para ustedes. Íntimo el programa de hoy. El programa íntimo, pero sí, Juan y Juanito están en el obelisco, eh. Qué barba todas las preparaciones que están haciendo. Miles de preparaciones con la versatilidad de la quinoa. Bueno, ahí entonces vamos mezclando el jamón, el queso. Hace carri. Le voy a poner un huevito. ¿Un huevito? Le voy a controlar que esté en buen estado. Bien. Sí, está en buen estado y ahora sí se lo voy a incorporar ahí. Sí. Ahora está. ¿Tienes el detalle de cascarlo en un bolsito? Porque me ha pasado la desgracia de hacer una preparación con 8, 10 huevos y resulta que el número 8, 9, ahí, uy, tiene mal estado y tiene que tirar todo. Es precambido hacerlo. A veces uno en el apuro del día a día y a mí se lo hace. Pero si te pasa, no te lo olvidas nunca más. Mamita. Pero así hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, aparte de esto, ¿qué vamos a poner? ¿Vamos a poner sal? Bien. Pero un poquitito, un poquitito de sal, necesaria. Y ahora sí, un producto que lo va a ser distintivo a este relleno. Va a ser genial, riquísimo y admirado por todos. Un excelente orégano dos anclas. Cocinemos argentinos. Utiliza la línea de aderezos dos anclas. Dos anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias dos anclas por este orégano que es buenísimo. Tiene, pero tiene un tono de aroma. Sí. Va a ser realmente distintivo el relleno de estos sorrentinos. Y un verdor. Y está muy bien, muy bien lo de verdor. Ahí entonces, que quede el relleno. Y lo vamos a buscar a hacer el estofado que van a acompañar estos sorrentinos. ¿Cómo es que esto tiene? Y tres grados de sensación térmica, ¿eh? Ah, sí. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Una buena cucharada de aceite de canola que usted lo consigue en todos lados. Qué rico, es sano, es natural. Y está en todos lados, por cierto. Y acá la típica parafernalia de guarnición aromática y carne. Bien. Tenemos acá unos 500 gramos de carne cortada en cubos. Qué lindo. La vamos a tirar ahí. Exactamente. Esto es un poco de rosbif. Gracias, don Nicolás Gutiérrez Pavón. Pálleme una batuta de madera, por favor. Claro. Ahí está. Ahí está, para elegir. Esta, esta de aquí. Está linda esta. Sí. Bueno, aquí hay la carne. Sí. Una carne que tiene que ser ablandada, que tiene que ser tomada a través de una cocción de aproximadamente unos 40 a 45 minutos. Bien. Así que arrancamos con cucharita de aceite de canola y la empezás a dorar. Por otro lado, la guarnición aromática. Y en este caso tenemos la cebolla, el apio verde tuyú, el morroncito en cubos, unas rodajas de zanahoria, que si las estoy contando veo que me están faltando, porque fue parte de la picada de Ximena, la crudité, la crudité. Está bueno. Claro. Está muy sano. Y después ajito y ajito molido. Bien. Así que comenzando a dorar la carne. Me gustó lo de domar la carne. Sí. Me imaginé el domador con el león y las cizas. ¿Te acuerdas de esta imagen clásica de las cizas así con el león? Sí, sí, en el circo. En el circo. Lo que quise decir de alguna manera es vencer la tenacidad o la dureza que tiene una propia carne para hacer guiso o estofado. De eso se trata la habilidad del diseño del guiso o estofado, ¿no? Claro. Sacarle el gusto a la carne, una carne de esas llamadas de tercera categoría en el nomenclador de la carnicería, por lo duro que es. Entonces, con la cocinada, apropiadamente, suave, y entonces la domesticás. Muy bien. Cebolla. Cebollita. Y el pimiento colorado. ¿Por qué siempre arranca por el blanco y rojo? Y porque lo que con el árbol. A mí me parece una casualidad. O sea, ponga una verdura verde. Casualidad, casualidad es que sigamos con vida. Pero ahí pone el río. Ahí pone el río. Ahí va. Todo lo que sí. Un, bien. Eh, casualidad, porque ayer hubo fútbol a la noche. ¿Y qué pasó? Y Oldboy, eh, los amigos de Oldboy, nos dieron una mano enorme al haber vencido a Newt. Ah, mira. Así que, seguimos en campaña. Bien, bien, va. ¿Vas bien en la tabla? Caruso, Marci. Beso, Caruso. ¿Vas bien en la tabla, Cala? ¿Cómo? ¿Vas bien en la tabla? No, no tengo idea, no tengo idea. No tengo idea. Bueno, sí, pero nos habrá escuchado, vio. Sí. Vamos ahí, peleando la punta. Pero bueno. Pero a la vez nos van a ir esta vez. No, a esta vez se va a ir a otro, sí. Sí, la verdad. O sea, eso era lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, sí. Ganar, perder. Vas a comer. Sí, pero no descartes a nadie, ¿eh? Todo es posible en la vida. Todo es posible, ¿no? Sí, bueno. Ah, Alejandro, un amigo muy grande. Bueno, vamos a hablar de fútbol y nosotros no descartemos nada. Bueno, vamos a hablar entonces de esto. De el estofado. Una linda base para el estofado. Una o dos cucharadas de aceite de canola, no más. 500 gramos de carne de arroz bifo, de paleta, cortada en cubitos pequeños y a poner a dorar. Ahí le sumamos la cebolla, el pimiento colorado o el del color que sea y el apio. Ahora le vamos a poner ajo, por favor, por amor de Dios. Fíjense que esto debe ser como si fueran dos dientes de ajo picaditos. Picaditos, bien. Lo ponemos ahí para que tenga buen gustito. Y, ¿qué más? Voy a estirarme un poco y le voy a poner la sal ahora. Esto también va a colaborar en la distribución y que largue la carne el gusto y que largue la tenacidad y se ponga tierno. Mezclamos todo muy bien y vamos con más condimentos. Por ejemplo, por ejemplo, aquí molido. Me gusta que pique un poco. Picadito. Las zanahorias que te estaban desayunando. Te las vamos a poner acá. Zanahorias crudas. Pueden ser ralladas con el rallador de zanahorias o así de esa manera. Lo importante es que estén. Lo van a colaborar. Le van a cortar todo tipo de acidez que se provoca en este tipo de cocción. Va a estar bien rico, bien rico. Ahora le vamos a poner indudablemente algo de líquido que necesita esto. Nosotros lo tenemos acá. Sí, sí, sí. No va a estar bien, don Horacio. Hoy estás atento, estás atento. Vamos con el vino tinto. Una copita de vino tinto. Muchas gracias, don Horacio. Dejamos que evapore un poco el alcohol y después vamos a cubrir con puré de tomate. Lo guardamos por acá y ¿podría haber sido vino blanco? Si tenía vino blanco. Sí, mi vida, podría haber sido el vino blanco. Exactamente. O sea, esto es lo único que necesita ahora, a partir de este momento, 40 minutos de cocción suave. Bien. 40 minutos de cocción suave y vas a domar perfectamente esa carne. Va a quedar... Pero nunca es tienda, 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 tienda. Sí que mientras tanto nos vamos a abocar a la confección o al relleno de los sorrentinos. Me encanta. Por supuesto, vamos a usar las mejores tapas de empanadas. Vos ya sabés muy bien cuáles son. Las de tapamanía, que tienen una completísima línea de tapas para empanadas. En este caso usaremos las criollas, que son riquísimas. Además de estas excelentes tapas de empanadas, tapamanía, cuenta con pascualinas, pastas frescas y secas y una amplia gama de panificados, pan lactal, prepizzas y budines, elaborados con la más alta calidad de materias primas. Tapamanía es una empresa 100% argentina, comprometidos con la familia. Tapamanía, una marca familiar que disfruta con lo que hace. Tapamanía. Manía por lo rico. Muy bien, muchísimas gracias, tapamanía. Perfectamente vamos a utilizar estas, las criollas. Me gusta que no haga la masa. Por favor, una barbaridad. Esto me lo guarda en la heladera como corresponde. Fíjese, usted se tiene que munir de un par de cortantes. Bien. Estos son cortantes que se compran en las casas de cotillón o de pastelería. Pero usted lo puede hacer con un par de latitas de distinto diámetro. Con una clatita de té. O con cualquier elemento así que marque una circunferencia. Necesita dos medidas. Acá tenemos una de siete y una de cuatro. ¿Para qué? Para armar esos platillos voladores que ya Nicolás Gutiérrez Pavón ha avanzado. Entonces va a agarrar la tapa de Tapamanía y va a cortar primero, perdón, con esta. Va a cortar así un disco y después va a cortar otro disco. Bien. Y después, obviamente, esto lo aplasta un poquito, lo estira con el palito de amasal y sigue haciendo tapita. Más vale que sí. Sí, fíjate la flexibilidad que tiene esta masa, perfecta. Entonces, el asunto es agarrar, permítame que me vengo para acá, una tapita. Vamos con el relleno. Ahí está, gracias. Bien rellenito lo va a hacer. Sí, pero con cuidado que no desborde. Bien, generoso. Es un trabajo. Claro. Que no se desplote, para que después no se abran. A ver si va con eso. A ver. ¿Va bien ahí? ¿Me parece? Me parece. Yo siempre exagero y se me desparrama por todos lados. No, no me voy a exagerar. Voy a poner una tapita. No le pone nada para... Ahí lo marco. Sí, si tiene por acá un pincelín. Un poquito de agua. Sí, va. Sí. Usted le pone un poquito de agua ahí al revés. Agua clara. Agüita. Agüita. Y más ni menos. Bueno. Entonces, va a ser así. Trabajo de presión con el otro. Ah, muy bonito. Ahí lo tiene. Ahí llega. ¿Qué es eso? Ah, el disco. El disco. Ah, el disco. El disco. Yo creo que tenemos que ir nosotros con ese plato espectacular que está haciendo usted. Y los chicos con todo lo de la quinoa. Sí. Nos encontramos en retiro. En la mitad. En la mitad. En la mitad del camino del canal. En la mitad del camino. Entonces lo va armando, ¿eh? Le salen perfectos y precisos, preciosos. Y de la manera súper. Eficiente. Utilizando estas tapas criollas que son geniales. Así que la va teniendo, lo va armando, lo va llenando y así. Todo esto lo vamos a disponer adentro del agua. Sí. Lo vamos a tirar adentro del agua. Y se van a cocinar rápidamente para después unirse con el estofado. Bien. O sea, eso viene a ser el todo. Muy rica la revista. ¿Cuántas minutos más o menos? Y hasta que salgan a la superficie. Cuando flotan. Te da tiempo para limpiar, para hacer todo. Y los servicios del estofado y mientras limpiamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!